hoy sí miren miren me voy a sacar dinero miren, el basurero miren el basurero chile 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 miren, el basurero chile 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 hay bajada ahí está vamos a entrar vamos a entrar pero si apesa ahí está el señor ahí está el señor ahí está el señor mira la cara de chugar a ver al señor adelante ahí está el señor y él metiéndose aquí la cara de chuga a mí se debe buscar la azul bajamos vamos pues juraste me hiciste que ahora me he bajado el carro mira esto me recuerda el basurero de allá ah bueno cuando cuentan que vamos a buscar si cuando te iba a buscar así a cama así huele al basurero si siempre ha volido así como ya está yo comprando ya está gracias ay disculpenme que la cara de chuga cuando se metió y de repente lo va viendo a él ahí sentado que ha pensado papi niño que va a hacer no pero ahí fue la gente ahí no vas a pasar por la chucha eso mi amor pobrecita en la piedra pegó ya quiero ver la bebecita toma papi dele mi amor ay panzón la panza no podía espérame chica me voy a bajar más para acá ay dios la huella ah Julio no le cabe la panza dele come ahorita con este olor bien rico dele Julio quita el pey quiero ver la vez sin usted eso mi amor eso ay es un mambo en el limbo ay yo uy Nayeli ay no que aburrido para el otro lado yo yo contento pero no pero huele como guachi le preguntamos a muchachos primero van y llenan una capa no hay que va como sección vamos aquí vamos de la hand de la señora aquí bajemos ay ellos sacan plástico y lo venden mire ese charquito ese es contaminado si ese volado lleve vamos mi amor no se vaya a caer los sapos como que son gallinas espérate dele chiquín dele yo tengo bien lisa las patas si si ellos son como gallinas hola chiquín eso chiquín mire este le dicen el nuevo pechuga hola de esa onda es antigua este es de San Francisco Menéndez de San Francisco Menéndez del basurero si ah pero mire ay Bessy aquí vinieron a parar no aquí vienen a parar los calzones de la Bessy los gorritos de la Bessy ay Bessy ay mi amor sabes lo que veo este basurero creo que no es tan viejo vamos viejo este no es tan viejo porque no hay mucha basura y se aparece ese en el mapa si aparecía nomás cuando habían hecho la terracería buenas hola 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 muchacha shhh no se vayan buenas buenas shhh shhh es que no los oyen viejo porque esto es un vacío la voz no señora no nos quiere dar la cara shhh le traemos una ayuda le traemos una ayuda le vamos a ayudar señora le traemos una ayuda no se vaya no se va 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 hay que ver si le alcanza Miguelito a ver si le alcanza ella no le veo la cabeza a la señora ay me trae un mosquito no se va 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 yo quiero revisar bien yo quiero buscar mi amor déjamelo yo voy a robar va ahí esta ya esta sana yo quiero ir a buscar cosas así tal vez encuentro usted algo bolsera cosas de oro cosas de oro y de todo eso pero que dejan de San Salvador no también de las playas de los ranchos porque no puede cada municipio tiene su basurero pero algunas personas pero hay mucha gente que viene aquí a buscar cosas como que es lo que vienen a buscar cama porque por lo menos lo que si llega de todo Sonsonate es el basurero que está allá por Quisnahuatl allí si llega de todo Sonsonate llegan la clan de raza yo nada más yo fíjese que un basurero así como esto nunca en mi vida había venido pero mire 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 es que no echa mal olor como el de allá es que el de allá porque allí llevaba pescadores camarones chucos todo eso llegaba ahí cabeza de camarón y lo que más se buscaba allí era el hierro y el bronce cobre cobre bronce dice bronce entonces eso buscaba mi papi ah esta platina no no quiso pero aunque no lo crea es que le da pena aunque no lo crea la gente que se dedica a esto es que ajá vaya lo que iba a decir va que dice por allí que la basura de uno es tesoro de otro si se encuentran algunas cosas bonitas pero para llegar aquí a buscar cosas es porque les de demasiado extremas si la pobreza la necesidad la necesidad porque bueno el pey que anduvo en eso sabe de que no andaban solo por diversión sino que andaban buscando y usted anduvo en eso no hacía así en un basurero no pero si me acuerdo que en la colonia como yo vivía a la par del río Selguate y lo agarraban de basurero entonces si es que estoy acostumbrado a andar yo se que ajá no pues si pero te andas buscando no llegaban las rastras tal vez no a buscar pero que la misma gente de allá acababa que iba a botar si yo se que allí llegaban los carros a botar la basura y uno los esperaba y cerraron ese ese basurero porque una niña como todos saliamos a encontrarlo hasta abajo y venir ya ya colgados allí para la hora que botaran la basura entonces esa vez se cayó un niño y le pasó encima el el camión de el camión de ay no lo cerraron porque la niña dejaba ajá pero es que esto y entonces fíjese que allí una una bepa que feo ajá un pantaloncito todo esto nosotros recogíamos ropa si encuentran buenas formas no no se que una bepa encontró lo que era una bolada de puro oro era una cadena ajá y hay mucha gente que se le van cosas así en la basura sí porque a veces digamos cada vez digamos personas ricas digamos así cada vez van a botar cosas a la basura y botan otras cosas por ejemplo en estados unidos me imagino así como camas así como en estados unidos la gente hay que ver se bota cosas nuevas va mira es que la gente de allí eran la gente de rancho que van a botar cosas nuevas por sus hijos y todo eso y es que vive que por allá hay una comunidad dice por allá pero dice que no dice yo grabé la llanta yo porque le da pena de que como son o sea a buscar unas carpetas venía dice para la casa entonces dice que acababa de llegar pero como vieron que la interrumpimos ajá no se fue si corrían iban a bajado y te vio a la cien pinadas vuela y te dijo que no la ayuda ah no lo de la ayuda me dijo si tengo necesidad pero no me dijo y por la cama quizás pena tiene es como digo para andar buscando en un vaso de héroes porque la necesidad tiene que llegar vaya como eso mire ya le sirve a un milla o sea para juguetes ajá si hay muchas cosas si acababa la edad dije porque hay unas carpetas la buscando para la casa vuela entonces le dije yo pero no tenga pena vamos a apagar la cámara le dije yo y hablemos y me dijo que no no aun así se sentía pena eso bueno no 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 si hasta abajo estaba y de lejos ajá con razón no yo le dije venga no tiene pena no si 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 un carro una rojita una rojita una rojita chiquillo pero no es Hilux dice dice que como no es Hilux no dice si 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 vamos cuide metido el que va a cuidarla no va a otra cosa el hombre si tiene derecho a ayudarla no 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 son fieles papá son fieles papá no me convence usted con la Jenny papá no pero no estoy casada si pero cada vez va a creer que Chugar de cierto me había escapado decía es cierto me había escapado decirle va a creer que después de lo de cocinando va Chugar me dice mire Bessi me dice usted y yo somos primitos va me dice somos primitos va me dice papi no tú no vamos primos si somos primos papi no me diga que de verdad se la creyó le dije yo así va no para nada pero si somos primitos me dijo sabe por qué me está diciendo eso va porque yo no quería que a lo molestara no 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 es contrario mi amor este Chuga de que le pasa papi ya tiene eso si o sea yo no le digo que sea así un bicho abusivo ni nada va ajá pero ya tendría que ponerse la pila ya pero imagínate que ni a la estelita hasta pena le da hablarle a la estelita y ajá a que van al baño va ah chis otro me estaba acá al baño y su hija qué no papi qué barbaridad chuga no vamos por favor quién esperamos vamos a bajar ve sí si pudiste sí a mí no me importa dijo que me bajé qué no le importó la desesperación Yo no vi nada. No vimos nada, ojalá lo volteamos a ver para allá. En la montaña estamos viendo todas las peludas. Claro, claro. Las montañotas que vimos allá. No, no, no. Esa está bien. No, es que no las han chapeado. Chapeado. Bien chapeada, tiene unas cositas allá así, miren. Bien chapeadito, bien bonito. Hola. No se preocupan. No. Sí, los de aquí se preocupan. Bien mochadito. Ay, chicle. Cama, seguimos más adelante. No nos dieron. No nos dieron servilletas. No nos dieron servilletas. No, no nos dieron servilletas. Sí. Bueno, pues entonces seguimos más adelante a ver qué vemos. Tengo agua para tomar. Ok, démonos.